Música Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas El día de hoy hablaremos de Maestro, una figura perteneciente a la línea Marvel Legends Series de 4 pulgadas Ojalá que la disfruten mucho Empezamos por el empaque Que es genérico para esta línea con algunas cuantas diferencias Dice Marvel Legends Series Un dibujo de Maestro Ahí el nombre del personaje Por la parte de atrás una fotografía retocada del personaje Y una descripción en varios idiomas y el resto de las figuras de la web El Hulk Maestro fue creado por Peter David y George Pérez en enero de 1993 E hizo su primera aparición en los cómics en Futuro Imperfecto número 1 En un futuro distópico donde este Hulk fue el único que permaneció y se convirtió en un tirano Con mano de hierro que finalmente fue derrotado Es una figura realmente impresionante Usa mayoritariamente el molde que vimos por primera vez en Apocalipsis y hemos visto también en otros Hulk Y pues es un molde bastante bien articulado Un molde bastante voluminoso que permite que este Hulk Luzca bastante imponente Vemos ahí el detalle de su barba que vamos a ver más adelante Se ve realmente bastante bien esta figura Es de las más buscadas de esta Wave Y con razón pues es un personaje pues bastante popular Aquí lo tenemos Podemos apreciar ahí el detalle de su rostro Su seño bastante fruncido mostrando sus dientes Ahí un aspecto bastante gruñón Un aspecto bastante recio Vemos ahí el detalle de las cuencas de sus ojos pintadas en negro Y los ojos en verde Los ojos, los dientes bien cerrados Su barba blanca bien detallada Vemos ahí su carece de cabello en la parte superior Y tiene su cabellera blanca hacia atrás Y su armadura también está muy bien detallada Aunque es un gris pues algo brilloso Está muy bien Más detalle de su armadura Las botas están también muy bien hechas Vemos ahí el detalle de su puño cerrado Y tiene otro puño abierto Igual el que siempre tiene este molde Que vimos en Apocalipsis En la parte posterior también Tiene algunos detalles que están igualmente muy bien elaborados La armadura puede ser removida Para poder ver un poco mejor su articulación Ya tiene por debajo de la armadura Un traje solamente negro Hablando de las articulaciones Tiene una doble esférica y divisagra Pero pues por la barba y por el cabello no se puede mover muy bien Apenas gira un poco Los brazos giran 360 grados Pueden hacer lado a lado Aunque este brazo El derecho está algo duro Así que tienen que hacerlo con algo de cuidado Con un poco de calor puede reblandecerse El torso tiene una articulación Que puede girar y hacer un poco adelante y atrás La articulación no hay en la cintura Una articulación combinada en su cadera Que permite hacer adelante y atrás Y una articulación de corte también Dos puntos de articulación en su rodilla Y la articulación combinada en el pie Para hacer adelante y atrás Un poco Y lado a lado Una buena articulación para esta figura Que se ve bastante genial Y aquí lo tenemos Con otras versiones de Hulk Tenemos al Hulk gris Al Hulk destructor de mundos Al Hulk que vimos con los Vengadores en su primera encarnación Y al indestructible Hulk Todos pues Varias encarnaciones del personaje Y con esto Concluimos esta pequeña revisión Esta figura en lo particular a mi Me gustó bastante Complementa bien Ahora sí que el Hulk verso Todas las versiones Que ha tenido este personaje A través de todo el tiempo Que tiene en la historia Más de seis décadas Así que Pues realmente es muy Son muchas las versiones Los personajes Los autores que han pasado A escribir al Titán Esmeralda Y por lo tanto Bueno pues Cada versión es importante Para la historia de Hulk Si les ha gustado el video Por favor denle pulgar arriba Comenten, compartan Y bueno pues Les agradezco mucho El que pues sigan el canal Y esperemos vernos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!